Mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió El grupo Batey Maguán Los indios, un fuerte aplauso por favor Los indios Haga lope No hagan bullicio Y hoy vengo paralelo Que bueno que está mi ritmo Mi ritmo de merendé Con sabor a moza pique Pan piche y carabiné Sabroso que está mi ritmo Para que lo goce usted Moviendo bien la cintura El primer día me hiciste falta El segundo te llamé El tercero fue la vencida Y el cuarto me desacate A beber pa' la calle No tengo que darte detalle Eh, eh, si no me quiere Alguien me quiere Eh, eh, porque de amor Nadie se muere Ah, ah, ay, no A beber pa' la calle Eh, eh, no tengo que darte detalle Eh, eh, si no me quiere Alguien me quiere Eh, eh, porque de amor Nadie se muere Ah, ah, ay, no Prefiero ma' la calle Que tu maldito amor Que me mata el dolor Que me mata el alcohol Eh, me voy pa' la calle Voy a explotar botella Esta noche voy a olvidarme Hasta del nombre de ella Quiero romo A beber Porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo A la mierda que se vaya todo Pa' la calle yo me voy Quiero romo A beber Porque ya yo estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo A la mierda que se vaya todo Oye A beber pa' la calle Eh, eh, eh No tengo que darte detalle